Tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien este fin de semana cuestionó la unidad de mando y legitimidad de los voceros del ELN en la mesa de diálogos, se desencadenó lo que más tarde este grupo calificó como una crisis. Angie Camacho, ¿ya hay respuesta del gobierno? Stephanie, a través de un comunicado, el gobierno respondió que el proceso que adelanta con el ELN es serio y es legítimo, además riguroso. Le recuerda que desde el pasado 6 de marzo, a través de una resolución, el gobierno nacional le otorgó a esta guerrilla estatus político. Dice que las declaraciones de los últimos días son precisamente para caer en cuenta, para llevar lo que tiene que ver con el conflicto en las regiones, que este pueda mermarse. También asegura que es legítimo, tanto los delegados del ELN como la agenda que se ha pactado, igualmente la comunidad internacional que acompaña este proceso. Y es que recordemos que desde el pasado sábado, el presidente de la república, a través de unas declaraciones, se preguntó si la guerrilla del ELN, que hoy está en Cuba, manda a todos sus frentes en Colombia. Frentes de los que además, asegura, se dedican a economías ilícitas. Esta es la tercera vez en lo que va de este año que la mesa de negociación entre el gobierno y el ELN entra en crisis. El nuevo episodio se dio por cuenta de los cuestionamientos del presidente Petro al liderazgo de los representantes de la mesa que se reúnen en La Habana. Declaraciones que causaron ampolla entre los delegados del ELN y que 48 horas después se tradujeron en lo que la guerrilla calificó como una nueva crisis en la mesa. Según ellos, Petro cuestionó su representatividad y debe aclarar públicamente si esa delegación es un interlocutor válido para el proceso. Yo creo que el presidente está en su derecho de hacer las declaraciones y el análisis que hizo, pero también debe tomarse en cuenta que efectivamente el gobierno ha reconocido el carácter político, sí está en el Acuerdo de México. Las palabras del presidente tampoco contradicen esa realidad, pero sí reconocen que estamos ante un momento distinto, difícil, mucho más complejo que en el pasado. Crisis que para el director del Centro de Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional se veía venir cuando los temas sensibles no se abordan en la mesa y en privado. Antonio García, que es el jefe del ELN, escribe y habla, pero eso no son propuestas de la mesa, eso son opiniones. El problema es que en el caso del presidente eso no funciona así, porque el presidente no puede opinar como opinamos cualquiera de nosotros simplemente por opinar, sino que lo que él diga se entiende que son directrices de sus órdenes. La pregunta es si este nuevo episodio afectará el ritmo de los diálogos y sobre todo el punto más sensible, el cese al fuego y de hostilidades que tanto reclaman las comunidades en los territorios. La mejor forma que tiene la mesa para mostrar su solidez es llegando a acuerdos. Puede tener algunas consecuencias en el sentido de dilatar temas, especialmente el tema de cese al fuego. La propuesta del mandatario de cese al fuego regionales también está en veremos, porque aún no ha sido discutida en la mesa de diálogos en La Habana.